La bienvenida a Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, quien nos va a dar a conocer sobre las festividades que en la parroquia se desarrollan en esta semana. ¿Qué se celebra, Mauricio? Buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, en esta semana, a partir del 6 de septiembre, 6, 7 y 8, estamos celebrando un año más de parroquialización. Cumplimos 161 años de vida política y estamos con algunos eventos programados para estas festividades. ¿Qué es lo relevante de la celebración que se va a desarrollar? ¿Qué es lo que tenemos en programa, Mauricio? Bueno, empezamos con el 6 de septiembre, que vamos a tener el Festival de Cometas. Es el primer año que se va a realizar este evento. En la tarde, en el Cerro San Alfonso, es uno de los proyectos que se están ejecutando en la parroquia. Y luego, en la noche, tenemos una noche cultural con artistas de la localidad. Luego, el 7, el sábado 7, tenemos la Feria Agropecuaria, que se está haciendo ya una tradición en la parroquia. Ya son alrededor de, con este, el cuarto año que se viene realizando. Aquí en la Feria Agropecuaria también tenemos lo que es algo que ha llamado bastante la atención de toda la gente que nos visita, que es el Festival del Cuyasado, lo que es también lo que es la carrera de Cuyas, lo que es el Cuyas Mejor Disfrazados. Eso es lo que llama atención bastante en lo que es la Feria Agropecuaria, los expositores del ganado y también los productos de nuestra zona, a nivel de toda la parroquia que nos visita y las comunidades también se preparan para este evento. Y a esto estamos hablando del día sábado 7. Sí, también por primera vez en la parroquia se va a realizar la exposición de autotúnic a nivel de la parroquia. Nos está apoyando lo que es maquinaria rodas, nos está apoyando en este evento, donde ya nos han confirmado alrededor de 30 participantes y esperamos que la gente nos acompañe. En la tarde deportiva también tenemos y en la noche tenemos un torneo galante por la elección y coronación de la reina de la parroquia. ¿Cuántas candidatas hay, Mauricio? Cuatro candidatas, tenemos cuatro candidatas, tenemos artistas de renombre a nivel del país, viene Jorge Badi, está también Gili Javier y Juanita Dávila también que nos va a acompañar en esta noche especial. Ya, la elección de la reina el sábado 7 de septiembre a partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche. Muy bien, allí estaremos. Y para el domingo, ¿qué se tiene previsto? Sí, el domingo tenemos lo que es el desfile cívico folclórico donde participan todas las comunidades, todas las entidades de la parroquia, organizaciones que nos honran con su presencia y todos los que nos visitan. También luego tenemos la sesión solemne con autoridades a nivel provincial, cantonal y también de cantones vecinos también que nos acompañarán y de parroquias vecinas también que estarán presentes en el desfile y también la sesión solemne. ¿Y está a partir de las 12 horas la sesión solemne? Sí, también vamos a tener el lanzamiento de la revista parroquial, este mismo día el lanzamiento de la revista. También vamos a tener lo que es acrobacia de motos en esta tarde. Y luego lo que es deportes y para terminar con el baile de despedida de fiestas de parroquialización. ¿Cómo están las personas, las organizaciones, las autoridades preparándose para estas festividades, Mauricio? Sí, nos han confirmado ya la mayoría de comunidades estar presentes en el desfile, las organizaciones nos están apoyando lo que es para la feria agropecuaria, ya nos han confirmado para este evento casi todas las organizaciones de la parroquia, comunidades y también ganaderos. Ya tenemos ya confirmado alrededor de ya de 20 ganaderos que van a estar presentes exponiendo su ganado, lo que es el cuy, los que tienen como productos de nuestra zona, todos ellos van a estar presentes. Y ha llamado bastante la atención por los eventos que se van a realizar de lo que es de la carrera de cuy, cosas diferentes, digamos, de lo que habitualmente se ha realizado en la parroquia. La invitación está planteada a toda la colectividad, Mauricio. Sí, esperamos que todos nos acompañen, que vayan a disfrutar de nuestra parroquia un momentito y que se pasen de lo mejor y conocer a nuestra gente, la amabilidad de nuestra gente y que son bienvenidos a nuestra parroquia. ¿Cómo está el acceso de las vías para llegar a la Asunción? Sí, un poquito deterioradas, pero igual estamos ya por entrar a los arreglos de las vías, pero sí, sí es fácil el acceso para llegar. Ya, a comer el delicioso cuy entonces. Sí, cordialmente invitados a participar del festival del cuy asado. Muy bien, gracias Mauricio por darnos a conocer el programa de festividades por los 161 años, ¿verdad? 161 años. La parroquiaización de la Asunción y las festividades que se desarrollarán los días 6, 7 y 8 de septiembre. Mauricio, antes de concluir, hoy en una de las comunidades de la Asunción se dio un incendio, un incendio que ventajosamente no llegó hacia estructuras. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Usted tiene conocimiento de ello? Sí, en la nueva comunidad de la parroquia, la comunidad de Moicén, a partir del mediodía se dio lo que es un incendio a nivel de la... en una molienda de un señor Takuri, pero gracias al apoyo del Cuerpo de Bomberos no llegó a mayores. Prácticamente se había prendido lo que es el bagazo y estuvieron trabajando hasta bastante tarde y agradecer al Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón que nos apoyaron para que no vaya a mayores este incendio. Ya, entonces todo está controlado ya en este momento. Sí, todo controlado, sí. Bueno, Mauricio, antes de concluir, ¿algo que acotar de su parte? Hacerles una cordial invitación a las fiestas de nuestra parroquia. Cumplimos 161 años de parroquialización y esperamos que nos visiten en estas festividades y que van a llevar un lindo recuerdo de nuestra parroquia. Esperamos que nos acompañen. El agradecimiento al presidente del gobierno autónomo descentralizado parroquial de la Asunción por esta invitación. Estaremos ahí para captar imágenes y presentar a la ciudadanía del Cantón Girón y también del Cantón Santa Isabel y todo el Valle de Yunguilla sobre las festividades de la parroquia de la Asunción. Nos vamos a un espacio, regresamos enseguida. ¡Gracias!